¿Qué pasa amiguito de YouTube? Son moteros de aquí, esta zona de curvitas de moteritos, mire, mire cuánta peñita, hola, hola, hola Y me está jodiendo la pura furgoneta porque aquí se colocan notas que te hace fotos locos por internet Esa peñita ahí, esto es bien, esto te hace curvitas A ver si me deshago de la puta furgoneta porque me está jodiendo, me está jodiendo Y os quiero llevar allí, ¿las veis? A esos pedrucos, allí haremos un poco de cruising Hola amigos, mira, 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 oh, oh Frena, frena me dice, vale Si, vamos a ir tranquilitos que aquí se pone mucho la mermelita catalana Ahí están, haciendo caja Ahí los tenéis, todas las dominguitas se ponen por aquí, más majos Pero bueno, tienen razón porque hay gente que se piensa que esta carretera es un circuito Asfalto nuevo, carretera ancha, muy buena visibilidad y es lo que hay Eso se pone ahí por culpa del cuerpo de gilipollas Y tú vas bien, no tienen por qué ponerse ahí Pero bueno, ¿veis? Como a mí no me han parado Porque voy decentemente Mira que petrullo, mira que petrullo Flipas, qué guapo el sitio Flipas, flipas las vistacas Flipas ¿Qué, eh? Pues nada, a ver si paramos por aquí Por algún sitio de estos Y hablamos, yo os cuento cositas Aquí mismo, chaval Cágate, eh Mira Flipas, estas son las montañas de Montserrat Vamos para el Montserrat ¿Yo qué es esto? ¿Qué es tío? Si es que yo para ir a por el pan cojo la... Uy, la brújula, debe decir El GPS Uy ¿Sí o qué? Bueno Pues vamos a... Al grano Y el fotaca Con lo que hemos venido aquí Vamos a hablar De lo que más me gusta de esta moto ¿Ok? No voy a enumerar Las cinco cosas que más me gustan Las cuatro cosas, la no sé qué Yo voy diciendo así Cómo más me parece Cómo me voy acordando Y ya está ¿Vale? Y luego en otro vídeo Os haré lo que no me gusta Porque si hago todo en el mismo vídeo Pues... Se va a quedar muy largo ¿Eh? Hostia, pero primero Hablamos las que no nos gustan, tío Que somos unos morbosos cabrones No Te jodes y te esperas al otro Venga pues Empezamos Bueno, lo que ya he dicho más de una vez En algún vídeo que otro Lo que más me ha gustado de esta moto Claro, un respeto con la que yo tenía antes Son las suspensiones Es increíble, tío Suspensiones electrónicas Regulables con las piñas, tío Y es una puta pasada Esto cómo va Claro, yo venía antes de una Nacket Que tenía ahí dos puntales de hierro Que eso no era regulable por ningún lado Y en cuanto cogías un bache Pues es increíble, tío Lo notaba todo Y con esto voy como una nube Que llevo carga Las pongo duras Que voy solo Las pongo como me da la gana Que necesito ir por tierra Que no voy a ir nunca Por cierto, mira Hostia, estoy haciendo horror, chaval Esta es la única La primera y única vez Que va a pisar la tierra Pues nada Las pongo blandas Con mi gusto Que voy muy cargado Las pongo más duras Subo, bajo Pim, pam, pum Cojo cualquier bache Y es que ni las noto, tío Aparte que esa rueda también Lo hace todo mucho más fácil Nada Suspensiones electrónicas Pum Para cagarse, tío Una maravilla Más cositas Muchas cosas son detalles tontos Que a lo mejor para ti Dices, vaya tontería Pero para mí Pues mira Pues me ha hecho gracia Esto, mira Esto sabes para lo que es Aquí van enganchadas Las maletas laterales Las de Honda Van metidas aquí Luego hay otra Otra púa O como se llama Otra engancha Que va aquí apoyado Y una tercera Que hace así Pap Y se mete ahí ¿Vale? Por lo tanto No tengo que llevar Ninguna clase De rajes Que al quitarla Se queda todo aquí Y para mi gusto Es feo Esto queda muy disimulado Y no se nota Métese las maletas Plan La otra aquí Plan Cojonudo Eso para mí Me ha molado mucho Más cositas A ver Ahora no lo llevo conectado Porque tengo el móvil aquí A ver si puedo ¿Vale? Mira Me ha gustado mucho Lo que es el CarPlay Este de los cojones Tío Mola que te cagas A ver Ahora que conecto a la moto Igual se conecta Vale Debería conectarse solo ¿Lo ves? Dispositivo Apple CarPlay Conectado Entonces Si tuviese algún GPS Enchufar Se enchufaría solo Pero como no tengo ninguno Le doy a este botón de aquí ¿Veis? Y ya se enchufa Yo lo que suelo usar Es este El Waze O hace como lo queráis llamar Esto para mí Es una jodida maravilla Mira A ver Las aplicaciones que tengo En el móvil No son todas compatibles Pero muchas sí que son Yo la que uso es eso Ya te digo Esta Para los podcasts La música Esto de mensajería Pues la verdad es que no ¿Veis? Puedes poner y quitar Las aplicaciones que te deje Esta por ejemplo Es la que más uso yo Y esto de llevar aquí El GPS En vez de estar mirando aquí Es una puta maravilla Tío Y el teléfono apagado Y esto fue uno de los motivos Por el que me compré esta moto ¿Eh? Parece una tontería Pero va muy muy bien ¿Qué más también? Mira Este parabrisas Para mí Está muy muy bien No es excesivamente ancho Que te hace feo Tampoco es muy alto Tiene una forma muy buena Y para mi gusto O para mi altura Cubre de maravilla ¡Ay coño! Vaya pata no le he dado Apretas estos dos palanquitas ¿Lo veis? Y ya va subiendo Uno, dos, tres Creo que son cinco Bueno Yo siempre lo uso Arriba el todo y abajo el todo Para mi altura A mí Ni me da turbulencias En el casco Ni en ningún lado Y va súper bien Es que no lo puedes mover en marcha Es que da igual Yo solo levanto esto Cuando voy a hacer carretera larga Viajes y ya está Lo demás Pues siempre Lo suelo llevar así ¡Clack! Me va muy muy bien Más cosas Tonterías A ver Los retrovisores por ejemplo Muchas motos que he tenido Se me ve el brazo por aquí Y esto es el visor que tengo Aquí solo se me ve el brazo Más o menos por aquí Y tengo todo esto Son muy pequeñitos Pero están muy bien Que se ven muy bien por ellos No sé A mí me gustan Es de las motos Que mejor visión he tenido Mira ya que estoy aquí arriba La posición de conducción Para mí es muy buena No voy ni echado hacia delante Ni voy hacia atrás Yo voy sentado normal Los brazos Digamos que los tengo A una apertura considerable Bien Normal Está bien No sé No se me cansa hacer kilómetros Estoy muy bien sobre ella Las estriberas también Tampoco entiendo yo mucho de esto Pero Pero estoy súper bien Las piernas van encajadas Aquí en el depósito Y la aire me hace así No me toca No me da frío Luego El asiento Lo que me gusta también Es que es muy estrecho ¿Vale? Y gracias a eso Puedo tocar bien el suelo Con los pies Eso también está muy bien Porque En algunas motos Se ve que el asiento Es mucho más ancho Pero aunque la moto Sea más bajita que esta Como esto sea ancho Te abre las piernas Y ya te cuesta más Llegar al suelo ¿Vale? Yo digo que son detalles tontos Son tonterías No son nada que Digas Hostia Que puta maravilla Me compro la moto Solo por eso Bueno Esos detallitos que he dicho Último Sí Pero lo que es la suspensión Y el carplay A mí me han Me han ayudado Así que van bien Sí Luego Su motor Para mí Una puta maravilla Esos que dicen Esto también lo he dicho Varias veces Esos de Hostia 100 caballos No son suficientes Que no son suficientes Tío Yo no sé Que tiene este motor Como estará hecho Que tiene 100 102 O no 100 No sé cuántos caballos Muy poquitos Y tiene un par De 105 Me parece Un 1100 centímetros cúbicos Bueno No llega A 1080 Y no sé qué Sobra A mí me sobra Por todos los lados Tío Por todos los lados No es necesario tener 150 180 200 caballos Porque Vosotros no lo sé Pero a mí esto Me sobra para hacer Lo que sea Mira En el viaje que fui De la ruta del silencio Llevaba Las dos maletas cargadas Bueno Esta también Las tres maletas cargadas a tope La mujer detrás Y yo aquí ¿Cuántos sirien total? Unos 500 kilos Por decir algo Pues esta moto Se me puso a adelantar A coches Cuesta arriba A toda puta hostia Y la moto Ni se despeinó Así que De puta madre Me sobró Que flipas Luego también Su consumo Es muy bueno Yo que sé Tendrá un 5 Más o menos O para Y de media Depende como la res Si haces solo carretera Pues he llegado a hacer 4 con algo Claro Si ya te empiezas a hacer Cierras de cosas de esas Pues Subirá Luego también La iluminación Para mí es suficiente No sé Hay gente que se pone En las protecciones Se pone Faros auxiliares Y todo eso Para a lo mejor Algunos No será Suficiente esta iluminación Pero yo que sé Yo la veo correcta No la uso mucho por la noche Pero lo poco que la uso Para mí va bien Y luego están Las luces cuneteras Que ayudan bastante Y está muy bien No está mal Y por último Que esto ya va sobre gustos Para mí La estética Tío Su estética Esos faros Que parecen unos ojos De un tío Ahí mosqueado De mala hostia Esto ya Esto fue lo que más Lo que más Me convenció Para comprarme esta moto Su estética Tío Es preciosa Me encantan Esta combinación De colores Me estoy abogando Tío Y eso Sobre gustos Cada uno ya Que opine lo que quiera ¿Vale? Nada Son cuatro cositas Que quería Comentaros A lo mejor Se me ha olvidado Alguna que otra O he dicho alguna Que tampoco era tan importante Pero bueno Para mí es todo esto ¿Vale chavales? Venga Voy a dar una vueltecita Más por ahí por delante Y en el próximo vídeo Os diré las cosas Que no me gustan De este bichito ¿Eh? Porque Nadie es perfecto ¿Vale nenes? Venga Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Márgame señor! ¡Márgame señor! ¡Los ángeles del infierno! ¡Oh puta madre tío! Ya desde lejos Los oía llegar ¡Hostia! ¿Mira estos cuántos son tío? Voy a acercar ¡Flipas tío! ¡Pero que no se acaban nunca! ¡Madre mía! ¡Joder! Yo había cortado el vídeo aquí Pero ¿Cómo para cortarlo? ¡Flipas loco! Oye Hay más de 100 ¡Ven! Hostia puta La que han armado Voy para allá Mírame Se lo pidiol Mírame Mírame Y van Gracias.